¿Me va a seguir regañando? No importa, yo tampoco ando presentable. ¿Valle de Guadalupe se llama aquí o nomás Guadalupe? No sé. ¿Pues qué me dijo usted? ¿Qué dijo Fado y qué era? La Guadalupana, perdón. El Valle de Guadalupe. Hermoso. Aquí reportando a mi papá. En Guadalupe. Jardín. Parece el Parque de las Rosas de allá de USC. Simple beautiful. Wow. De varios colores. Nos va a hacer pescados, así que vamos a venir. Esto fue lo que me llamó la atención. Los tabiques que le llaman. Simple beautiful. Beautiful.